Más atrás le dice Franco Calveri, ahí va Pica Les queda Riolfo Riolfo para Franco Iba a tirar para 3 pero no se animó Ahí está para 3, me gusta, me gusta, me gusta 3, 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 3 Rolfo que la juega para Pica, para 2, me gusta, me gusta, me gusta Marro, García La pelea de la gana Franco Un minuto para el cierre Mirá la gente, está loca Franco lo mete, Franco dice que Central gana, 109.99 por 10, un minuto para el cierre. Ahí está el lanzamiento de Franco, adentro. Central del A, Central del A, Central, Central, ascendió, ascendió Central, ascendió Central.